Otra de las técnicas de masaje que le ofrecen en Aquacentro Estético y Salón es la técnica de masaje con piedras calientes. Esta también es conocida como terapia geotermal y está inspirada en las disciplinas orientales, según las cuales en el canal central del cuerpo tenemos ubicadas 7 chakras, que son centros de energía vital que corresponden con varios órganos. El masaje con las piedras calientes se utiliza para aliviar dolencias, relajar los músculos, combatir contracciones e inflamaciones, e incrementar la irrigación sanguínea y el metabolismo celular. Existe una piedra para cada zona del cuerpo, los hombros, las rodillas, los pies, el cuello, y es muy importante mencionar el hecho de que estas piedras no queman ni hacen daño alguno a la piel. Las hábiles manos de la masajista las deslizan a lo largo y ancho del cuerpo, proporcionando una profunda sensación de bienestar y relax. Si necesita combatir dolencias físicas o fatiga mental, no duden en pedir una cita para un masaje con piedras en Acuacentro Estético y Salón. Acuacentro Estético